Sí, así es Sonic 2 En cines 7 de abril no se lo pueden perder Ahí vamos a estar Octavio Rojas y yo ¡Acción! ¡Vamos! ¡Atrápen a Sonic! Sonic el erizo No eres rival para mí No inventes Mi destino es destruirte Trabaja mejor, no más duro Le damos la bienvenida otra vez Aquí al señorón Señor Octavio Rojas, ¿cómo está? Bien, gracias, bien, bien, aquí contento de estar con ustedes Muy bien Me gusta que está representando Aquí con su playera, Cazafantasmas Uno de sus muchos Sí Sí Bueno, estamos aquí para hablar de Sonic La nueva película Primero que nada, para la primera pregunta O sea, cuando uno piensa Octavio Rojas Pues piensa My Hero Academia Mortal Kombat Cazafantasmas Y ahora tenemos a Sonic Entonces, ¿cómo se siente entrar a este nuevo mundo? A un nuevo mundo que usted no había sido parte de Ah, sí, sí, sí Pues mira, muy bien Muy bien, este Yo no lo esperaba Realmente No lo sabía Hasta El día que me dieron llamado Después, obviamente Me dijeron que sí se necesitaba que fuera presencial Por la confidencialidad del proyecto y todo eso Yo no quiero ir a la Ciudad de México No No, pues ni modo Ok Ya fui Y este Ya me explicaron Ah, ya vi las imágenes Ah, mira qué buena onda Dije Sonic Ok Entonces, este Pues fue muy padre Muy, muy bonito Muy, este Buen proyecto, ¿no? Y obviamente Pues yo no No voy a decir nada No Es lo padre Que también se queda todo esto en secreto Hasta ahora que ya este Pues ya se publicó el tráiler Entonces, ah, bueno Ya Ya podemos decir Sí Ya podemos comentar Sí, es que fue Fue sorpresa para todos Porque Sí En el primer tráiler Usted no era Knuckles Era No Danosorio, me parece Era la voz de Sí, sí, sí Sí, es lo que nadie me comentaron Y ya después Fue en un spot Que salió en la televisión Y luego ya en el último tráiler Que ya se oye Usted como Como Knuckles Entonces Sí Sí, sí, fue muy Muy chido Sí Sí, sí, sí Sí, porque incluso Cuando Porque usted ya ha doblado A Idris Elba En otras películas Como Titanes del Pacífico Es la primera Sí, sí, sí Que me viene a la mente Entonces Me acuerdo cuando Él publicó En Instagram El póster Que nada más se ve El puño de De Knuckles Fue así como de Yo voy a hacer Knuckles Y entre mis compañeros De doblaje De los que usted se acuerda Sí, sí, sí Estábamos comentando De que Ah, mira Va a ser él Entonces a lo mejor Le dan a Knuckles A Octavio Esperemos que así sea Y aquí estamos Ya ves que hace poco Fue una película También así como de Superhéroes O Marvel No sé qué La del escuadrón La del escuadrón suicida Sí Andre Y ahí sale él Y ahí no lo hice yo No Y para Nosorio también Él Ahí Se sabe, ¿no? Se me ocurre decir Que ya no sabe Uno no es dueño No De ningún actor Uno únicamente La voz recurrente Pero ya depende De a quién llame No es un compromiso De que Ay, tiene que ser yo Y tengo que ser yo Ahí es decisión Del cliente ¿No? Y de Paul Y son muchos Muchos factores Pero bueno Ya cuando vi que Dije, ah, pues es Ayuricel Dije, ah, qué buena onda Sí Me respetaron mi actor ¿No? Qué buena onda Y me dice, soy yo Sí Sí, es que fue Para mí fue curioso Ajá Como que yo Al ver al personaje No sabía quién iba yo a ser A mí sí me antoja Dije, a lo mejor Va a ser una voz Este, más juvenil No grave Ajá Pero ya cuando lo escuché Dije, ah, pues es Ayuricel Va a decir, no, pues sí Entonces sí le queda La voz grave, ¿no? Sí Sí, sí, sí Sí, pues es que Digo, esta es una historia Pues como interna, ¿no? Que, porque En, cuando yo tomé Mis cursos de doblaje En Alok En la Escuela Nacional De Locución Nos dijeron Traigan, para una clase Traigan un episodio De una serie O lo que quieran Sin voces Y ustedes las van a Las van a hacer Y el profesor que esté Con ustedes ese día Los va a dirigir Y entonces yo llevé Un capítulo de De Sonic Boom En el que usted nos dirigió Y usted era La, los insurgentes En ciertos Eran las voces Te decía Sonic Boom Al principio Entonces como que Estaba destinado, ¿no? A pasar Algo ya decía Sí Porque me Me recuerdo Que también este Creo que la que inició Con ustedes ese proyecto Fue esta Claudia Mota Sí Hasta incluso después ¿Saben qué? Vamos a rehacer Algunas escenas Y ya le Rehicimos algunas cosas Y quedó padre Me encantó Sí Sí, ya fue Nosotros pusimos ahí Las semillitas Para Para lo que Ahorita está pasando ¿No? Sí, exacto Así que buena onda Muy padre Muy padre Sonic Te presento A Knuckles Así es como yo lo hago Ay genial El soldado del infierno Entonces de todos los personajes Que ha hecho usted Que pues la lista Si los nombramos Ahorita no acabamos Este ¿Cómo Cómo siente usted A Knuckles? ¿Qué fue lo que más le gustó De este nuevo personaje? Bueno Digo Primero A la saga A la que pertenece ¿No? O sea Es un juego Antaño Ya Es un juego emblemático ¿No? Es icónico Sí ¿No? Dentro de toda esta industria Y El personaje me gustó mucho O sea Dije Ah Mira que padre está Que no sé Si te encariñas Te encariñas Porque debe ser así ¿No? Debes amar a los personajes Debes encariñarte A ellos Estudiarlos Ver qué son Qué representan Dentro del capítulo La historia Para poderlos entender Sí Si no Hacerlo por hacer O nada más por ahí Le voy a poner la voz De la muñequita Y eso No No tienen Es un compromiso Que adquieres ¿No? Es una responsabilidad Hacerlo O sea Yo siempre veo Los personajes Aunque sean así Animación Todo esto Como si fueran seres humanos Situaciones humanas Porque para ellos Lo es ¿No? Para ellos es un drama O es un algo Es una lucha Todo esto Debe ser así Si no No funciona Si no No funciona O sea Debes entregarte Como haces cualquier personaje De mucha Renombre Y demás Este también es Un gran personaje Es un gran personaje Y digo Ahí me encantó Me encantó La verdad Es muy bonito Jamás obtendrás mi poder Un contraer Mon frere Te presento Monocles Esperaba más de ti Se agradece Cuando la maldad pura Cumple expectativas Muy bonito Antes de Antes de la De lo que decíamos De que usted Trabajó con nosotros En ese Proyectito de Sonic Ya tenía usted Este Algo Con Ah si usted Me acuerdo que usted me dijo Que le llamaron Para la primera película Para hacer una voz Por ahí Hasta que Le dijeron Ah usted está en Sonic No sabía que era Para Para eso ¿No? Exactamente Usted era uno de los militares Creo en una de las Sí, 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 sí Exactamente Ajá Entonces digo mira Pues ya saben las cosas así ¿No? O sea Ahí fue como que Eso ya después Pues ve hasta Uno de los protagónicos Ahora en la nueva Sí, sí, sí Qué maravilla Sí Es una maravilla De hecho mañana voy a la premier Ah yo también Ahí voy a estar Sí Ah pues ahí nos vamos a ver Va Sí, sí, sí A las Diez de la mañana La alfombra roja Me dijeron Y a las doce A las doce La función Sí Muy bien Va a estar muy bien Sí, sí, sí Sí, sí Sí, increíble Ok Este Entonces igual Así como usted decía Que Idris Elba Es uno de sus actores Así para Para usted Usted es la voz recurrente Así como en Títanes del Pacífico Y en los otros Que lo ha hecho Sí ¿Qué hizo usted diferente? ¿Qué sintió diferente? Para Bueno Pues fueron otras entonaciones Así que también Él Idris Elba Este Pues interpretó al Al Knuckles ¿No? O sea No es la típica Actuación que ha tenido En otros personajes Sino que también Le dio ese colorcito Al A Knuckles ¿No? O sea Sí Entonces es Ahí te das cuenta La responsabilidad que tienes De a quién estás doblando A qué gran actor Sí No es la voz que prestó Dices No, no es cualquier Cuate ahí No No, es un actorazo ¿No? Entonces Escuchas los tonos Que él te da Cómo Qué intensidad Le pone al personaje Cuando es acción Cuando es un diálogo Todo eso Y pues es Pues hay que pensar En español Escucharlo en inglés Pero pensar en español Cómo debe quedar En español ¿No? Respetando La actuación del señor O sea Que eso No es cualquiera ¿No? O sea Estás Interpretando A un gran actor Sí Entonces fue lo que me gustó De él Que le dio en el clavo También al personaje En cuanto a tonos Obviamente Pues lo estás escuchando Y te vas con ese Con esa intención Ese volumen de voz Que él está Este Pues te está diciendo Cómo quieres Cómo quiere que se ha doblado El personaje ¿No? Sí Está dando la guía La guía Entonces únicamente Lo que debes hacer Es poner mucha atención Mucha atención En el personaje A ver cómo le dio Este tono aquí A ver Eso interpretado a español Para que no se escuche Cantado O alguna cosa Que sea como La melodía del inglés Cómo lo interpretas En español Y pues a ver Mañana vamos a ver El resultado A ver Yo lo voy a calificar Y porque este Hicimos muchas tomas ¿No? De cada diálogo De cada diálogo Y aparte Pues obviamente Pues a A mi querido Ricardo Tejero Que fue el director Pues yo Lo conozco Desde un chavito Pero lo respeto mucho Profesionalmente Como ser humano Más Pero profesionalmente Es un cuate No se la sabe De todas ¿No? Como director Mis respetos Por algo Están en tantos proyectos Tan grandes A ver Que estaba yo De su mano Dije No, no Que maravilla Producto redondo ¿No? O sea Dije Todo lo que él me diga Yo lo obedezco ¿No? Porque él sabe exactamente Qué tono le debes dar Qué actuación Todo esto ¿No? Entonces Es el ingeniero La ingeniera Que fue la que nos grabó También una niña Increíble De esas niñas Que Las miras Porque dices Qué 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 versatilidad Qué profesionalismo O sea Sabe manejar el produce No, no, no Increíblemente ¿No? O sea Fue un equipo muy bonito Sí La empresa obviamente También se Hizo el trabajo Pues muy bien Esas películas Que te da gusto Decir Ay Qué bueno que estoy ahí Ya después se le olvidó Eso de que es presencial Ya Qué bueno que estoy aquí Ya Me valió gorro ¿No? Y ya curioso Los trailers Ya los grabé aquí En tu casa En mi casa Ya se hicieron aquí Bueno Sí Pero la película Sí fue Sí, sí, sí Allá Porque en las generadas Para la dirección Sí, eso sí Fue dirección remota ¿No? Pero sí era muy importante Estar ahí Y también por la fuga De no sabemos Si alguien va a estar ahí Casi casi Metido en tu internet Y vea qué onda ¿No? Sí, sí Está bien Yo lo respeto ¿No? Sí No hay de otro Y obviamente Que estuvo muy cuidado O sea Yo era el único Que estaba en la empresa La ingeniera y yo No De vigilancia O sea No había nadie más Ah, sí Nada más estábamos nosotros Y Ah, qué rico ¿No? Y sanitizada la sala Y a cada rato Paramos santito señor Sí, hija Entraba Todo, todo, todo sanitizado Sí Te da una garantía Muy padre ¿No? Uh-huh Algo muy bonito Entonces fue Te digo Un proyecto muy, muy, muy padre Pero es que te quedas orgulloso De haber trabajado ahí No es Ay, qué rico Qué bueno estar en este proyecto Y por la importancia Sí Por la importancia del proyecto Y del personaje ¿No? De todos los personajes Que están ahí Uh-huh Y aún no sé El reparto No sé qué otros compañeros Las voces de quiénes son Pues no Creo que todavía no Nadie sabe De hecho creo que Solo sabemos quién es Sonic Y Knuckles Y ya Y ya sí Los demás no sé quiénes sean Bueno Es una sorpresa Son los únicos Que sabemos que están ahí Sí Es algo bonito Ah, mira Se guarda ese Ese suspenso Que debe existir Ajá Para un estreno ¿No? Sí Porque dices Ya que Ya que Así que Como dice uno ¿No? A veces este Que te den la comida masticada No sabe Igual que sea nueva ¿No? A veces En cambio Ay, ya sabemos todo Pues ya Pierde interés En cambio Cuando vas con la expectativa De ver qué pasa Sin spoilers Sí, sí, exacto No es lo bonito ¿No? Sí Entonces digo Se ha respetado mucho No sabes a mí Cómo me estuvieron preguntando Oiga, que usted No sé No sabe si se ha grabado Yo no sé quién la grabaría O sea, a lo mejor Si se hace este daño A nosotros Que lo está haciendo Yo no sé Siendo que yo ya la había grabado Pero pues no puedes exponer No Un producto Y aparte tú firmas Eres responsable Porque firmas Un convenio de confidencialidad Y no lo puedes romper O sea, no por hacerte el chistosito No Ay, sí, 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 sí Voy a ser yo ¿O das un aire? No 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 No, el problema En el que te metes Exacto Es una demanda millonaria Porque imagínate Toda una campaña Publicitaria Que le eches a perder Por un quererte hacer el chistoso No Y ganar protagonismo No No, no se vale No se debe No se debe hacer No No Entonces es Es algo muy delicado Sí En cualquier proyecto Sí Y ahorita No vaya para cine Para televisión No puedes hablar nada No No puedes decir nada No No Y ahorita como decía De que Este No sabe quién es Quién y demás Este Según yo Esta es la Creo que sí Es la primera vez que Este personaje Knuckles Es doblado aquí En 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 México Porque Ha aparecido En la serie En la que usted conoce En Sonic Boom Y antes tenía otra Un anime Pero ese también creo que se dobló En En Venezuela Creo algo así Entonces creo que Usted es la primera voz Mexicana De La gente más responsabilidad Ah sí Todavía Totalmente más responsabilidad No O sea Es un orgullo Sí Que volteen para acá Y lo vean a uno Y que Escojan Que lo apruebe Tanto el cliente Como todos Es Es un proceso largo ¿No? Este Aprobar una voz Nada más que Yo lo pongo Este y va No A todo un estudio También A ver si sí A lo mejor Si eres recurrente De Adi Reserva Pero en este proyecto Yo no lo quiero Quiero otra voz Es más Ni a Adán Osorio Ni a nadie Sino a otro Uno nuevo O sea Y Le digas Ay Salía afortunado En el sorteo Se ganas la lotería ¿No? Qué padre Es muy bonito Sí pues igual Digo Ya dejando tantito A Sonic de lado Así lo que acaba de decir Usted igual con Con Casa Fantasmas En la última Película En la primera película Fue un Unas voces En la segunda Otras Y esas de la segunda Son las que regresaron Para esta Exactamente Tercera Y es usted Entonces También eso Sí pues es un honor Porque son también De las películas Icónicas Sí Es que ya usted Así como decía Al principio O sea My Hero Academia Los Looney Tunes Con el gallo Claudio Scorpion En Mortal Kombat Y ahora Ya O sea De por sí Tiene tantos personajes Icónicos Agregamos uno más A la A la lista Erwin Smith También El señor Smithers El señor Smithers Lotso Lotso Sí o sea Son Grandes oportunidades Que se me han dado El líder supremo Snoke Snoke También ¿No? Sí Le han tocado Personajes Icónicos En cualquier De cualquier saga Pero personajes Icónicos Sí es lo que yo doy Muchas gracias a Dios Y a los productores Y directores Que me ha escogido ¿No? Sí O sea No pues gracias 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 Es un honor Es un honor Que te consideren Para personajes Muy importantes Y aparte Como te digo Todos Todos los personajes Son importantes ¿No? No hay uno que digas Ay no este no No todos Todos Así sea una película Que digan que es de bajo presupuesto Es un personaje En la película De Mortal Kombat Usted nada más tiene Un diálogo Ahí en la nueva película El único diálogo En español Que tiene Pero es Creo que el mejor diálogo De toda la De toda la saga De toda la película Y ya Con eso Es que padre ¿No? O sea que bonito Sí Imagínate ¿No? O sea Que se Que quede grabada Ya tu voz Ahí para siempre Sí Es nomás Qué ricura Es una maravilla Es una maravilla Sí Y ahorita Con Knuckles Este Así como Como personaje Aquí en esta película Quiero Quiero saber Cómo Cómo lo sintió Usted Porque En el anime Que le comenté Es Este De un modo En la caricatura Que usted conoce Es otro Y en el videojuego Es otro Entonces este es una nueva Como Ajá Entonces Sí es un nuevo Sí Sí tiene ahí lo del videojuego Pero es como Lo ponen más Amenazante Por lo que hemos visto En los trailers Entonces Cómo lo Cómo lo sintió Usted Sí Es una competencia A principio ¿No? De tratar de Ganarle como fuera Sonic Ajá Es que no quiero hablar Tanto No Lo que Lo que pueda decir Tranquilo Sí Entonces Es algo así Yo lo voy a decir Primero Muy muy competitivo Guerrero Totalmente ¿No? Sí Y ahora después Ya no puedo decir Lo demás Porque es algo Tiene que descubrir Sí 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 Ya Es un guerrero Sí Muy padre Entonces Bueno Así como funciona El doblaje Imagino que usted Nada más vio Pues lo que grabó No No ha visto Todo Sí Yo no vi la película No he visto los demás Solo mis secuencias Mis escenas Donde yo aparezco Y ya Es lo único que Sí Está bien Esa va terminada No Me imagino que no Sí Sabe Nada más Pues a veces Como dibujos Como si fuera un boceto No ves todo ya Como va a quedar Ajá Toda la animación ¿No? Trabaja sobre eso Trajo un especie Puercospin espacial Soy un guerrero equidna Y cómo ¿Cómo siente usted ahorita? De que ya está De que ya está allá afuera De que Octavio Rojas Es Nocos Porque allí en el Facebook Era todo lo que salía En grupos de doblaje Era lo único Que salía Su foto Que compartió Con su muñequito De Nocos Y un amigo Decía Lo que yo le puse a usted De que Nocos Está en buenas manos ¿Cómo siente usted ese cariño? Que está Es una emoción Una emoción muy grande Tío Por mañana Uf Sí Por estar mañana ahí A ver Ese es el termómetro Más grande Ver la respuesta De las personas Porque una cosa Es lo que ya Tú viviste e hiciste Pero ya la aceptación Es mañana Ya es otra Esa es la prueba final Ya Y Obviamente Es premier Pero ya la próxima semana Que se estrena En todas las salas Es otro termómetro También Más grande Todavía Sí Totalmente Ahí sí van a venir Tanto halagos Como críticas Bienvenido ¿No? Qué bueno Sí Porque eso es parte De la exigencia Es parte de la exigencia De un público Que debe hacerlo Debe expresar lo que siente Y lo que no le parezca Lo que no le gustó Todo eso Es bueno Sí Eso retroalimenta ¿No? Es algo muy padre Sí Entonces No va a estar esperando Que todos me aplaudan Si no No son mis amigos No No Tiene que venir Ah Entonces Te sirve O sea ¿Qué fue lo que no les gustó? ¿Qué es? Ah Órale Ok Ok Entonces ya para Trabajos próximos Sabes en dónde Que cambiarle Crecer más Sí Ponerle otra atención Y todo esto Y obviamente Tienes que también Darte cuenta De cuáles son Realmente Comentarios destructivos Que a veces No son ni fans Una serie Sí Por hacerse anotar Se ponen a criticar La conoces A ver Te pregunto ¿Cuándo surgió Sonic? Y no saben Entonces todo eso Entonces hay gente Que es No Gente tóxica ¿No? Pero cuando encuentras Una crítica Ah mira Él sí sabe Oiga porque Desvirtuó la historia Por esto y por esto Y por eso Ahí sí Es la crítica De los conocedores Es la que Exacto Es lo bueno ¿No? Es la padre Sí Y el otro día Me tocó De un ex chavo Que El grupo Se llama Mario Castañeda Nos cobró Ah sí Ajá Sí, sí, sí Y de repente pone Un chavo Pues mejor deberían cambiar De Octavio Rojas Nos cobró Porque Este Que puso Y estaba yo En la universidad Y le pedí Que me hiciera Un audio No sé qué ¿No? Que me la deja caer Con 500 pesos Después Le puse Oye disculpa Si hubo esta situación Pues creo que Yo te avisé A lo mejor Mira Esto cuesta tanto Y tú decides Si lo pagas O no lo pagas No fue que yo Te sorprendiera De que Ahora me debes Chavo Ya te hice El trabajo Y ahora me pagas Dime cómo fue Si quieres Te regreso tu dinero Y me pone No, perdón Es que ni se llevó a cabo La entrevista Ni le pagué a usted Digo Entonces ¿Para qué pones ese comentario? Pues nada más Para llamarla Para hacerte famosito Para tener tus segundos De fama Leo No hagas eso Ahora desmiente Que yo no recibí Ningún dinero De tu parte Que no es cierto Que pensarte Y aparte la vulgaridad Es que Y me ensartó Me la dejó caer Con 500 pesos No seas vulgar Para empezar Y en segundo No digas mentiras Porque Entonces yo nunca recibí Dinero de ti Ni te hice el trabajo Ni nada Digo Estás en la libertad ¿No? Y en la forma De pedir Está la de dar Y me hubiera dicho Ah pues fíjese Que es para la universidad Se lo hago gratis Así ha ayudado A muchos muchachos ¿No? Sí adelante Pámano Todo esto Pero ya en esa situación Y que te hablan Oye Grábame un video ¿Sí? Ni te conozco Ya mucha confianza Y todo ¿No? Espérate Ni te saludan Oye Octavio Grábame un video Diciendo esto y esto Híjole Pues no es mala onda Pero ¿Quién eres? O sea Si eres mi amigo No nos conoces O como fue Para que me hables Ya de tanta confianza ¿No? O sea No es Repotencia Ni que Tienes que hablarme Oiga por favor Señor No Pero pues como que dices También oye No se vale ¿No? Respeto sobre todo Ah sí Yo te respeto Pues respétame también a mí Entonces ya le dije A este chavo En serio Te lo pido amigo Le digo Aclara Que tú no me pagaste nada Y que Si yo te dije Cuánto costaba ese trabajo Porque es mi trabajo O sea Si lo hago Porque lo amo Y me divierto Y todo Pero pues de esto Vivo también O sea Para eso estudié Sí ¿No? Así como de repente Hay un médico Que trabaja En el Ángeles Y en la tarde Va a dar consulta Al seguro social Y el fin de semana Da en un Este Dispensario Y no cobra También es así aquí El doblaje ¿No? Hay muchos proyectos Hay muchos proyectos Hay muchos proyectos Y a lo mejor Las cosas que Es altruista esto ¿No? Lo hacemos así Pero de eso Que ya te estén Desvirtuando Y que estén Diciendo mentiras No se vale ¿No? No Ahí sí ya no Sí, no Pero bueno Así sucede Así es Así es Así es el negocio Pues sí Sí, claro Sí Bueno y ya Para como punto final Lo que pueda decir Sin spoilers Ni nada Este Los fans De Sonic Que es lo que Les puede decir Que es lo que van a ver En Que esperar Van a salir fascinados Eso sí les puedo decir Lo poco que yo pude ver Está increíble O sea Está Está increíble Van a salir diciendo Valió la pena Otra vez Valió la pena Sí, otra vez Valió la pena La espera Para Este proyecto nuevo Sonic 2 Valió la pena Se van a ir con un buen sabor de boca Ok Te lo aseguro Imágenes Todo muy No, no, no Está increíble Está increíble Si no se nota Yo soy súper fan de Sonic Entonces ya no vas a escuchar eso Pues ya Me está Sí No vas a poder dormir No, de hecho no Voy a llegar todo somnoliento Allá mañana Al cine Sí, sí, sí Yo me voy a ir aquí Como a las Fácil como a las ocho y media Sí, yo igual Para llegar a las Al veinte para las diez O por ahí antes de la compra Todo esto ahí A ver qué me dicen Si me hacen desfilar O me quedo ahí de público Es lo de menos ¿No? Ya lo que quiero ver No sé Eso sí No, ya lo que quiero es ver Cómo quedó Ver mi trabajo Lo hice bien, lo hice mal Porque vas nervioso Sí Es esa adrenalina Ay, ojalá lo haya hecho Yo no manches Ay Porque sí está en la aprobación De tu director Que nunca vas a dudar de él Mira, el ingeniero La calidad de sonido Todo está perfecto Es un trabajo Te lo juro perfecto Pero viene la prueba Como decimos La más dura El público Que son los que realmente Son los que deciden Y los que dicen Sí, pues me acuerdo De cuando La primera película De My Hero Academia Que la doblaron ustedes Que Se metieron al cine Así de De incógnito Para ver qué Qué pasaba Y ya al final Cuando todos aplaudieron Fue así como de Ya, lo hicimos Sí Hasta te aflujas Todo tenso En la película Y ya Hasta te duele Todo esto de aquí Cuando termina Ay, ahora sí puedo dormir Tranquilo Hice bien las cosas Sí, sí Yo digo que sí Digo, yo como lo vi Se van a ir Muy contentos Palabras de Del actor Del doblaje Pero pues ya Como dice Los fans A ver Así como Se van a salir fascinados Pues ya Sí, porque mira Yo sí siento que una Pues como todo, ¿no? Pero una entrega muy padre Un profesionalismo De parte de todos Ok Desde el equipo Que te da el llamado Todo, 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 todo Buscando la excelencia Entonces como te digo La niña, la ingeniera Mis respetos Cuidando el sonido Cuidando estos detallitos Todo, todo, todo Que no se pasara nada De un ruidito ahí extra No, no, no Está súper cuidada Ricardo igual El director, ¿no? No sabes qué Repítemelo No, no me gustó Ese tono Otra vez Va, va, va Sí, sí, sí Y otra vez A ver, sí A ver, vamos a escucharlo Sí Pero en esta partecita de acá Todavía dale así Órale, va Está súper bien cuidada Eso sí Y pues obviamente El resultado lo van a ver Sí Ya Ok Bueno Este, nada más una pequeña nota De su foto de ayer Con Knuckles Con su figurita Este, creo que tenemos la misma Nada más que yo tengo una de Sonic Porque se ven muy similares Miren, se lo voy a enseñar Aquí está Ah, mira, sí Lo que sí, ¿no? Espérame, espérame Rapidísimo Voy por ahí Ok Es un amor de persona ¿Qué les puedo decir? Es de mis De mis actores favoritos Señorón Octavio Rojas Ya no puedo esperar A ver la película Ahorita de lo que me dijo Me está Me subió así El hype O sea, creo que hasta Me está temblando la pierna Ah, ya Ya casi Ya casi Mañana Y para todos los demás Pues el Si no venía la premiere El 7 de abril Ya en todos Los cines En Cinépolis Cinemex CineDot Creo Este Y ¿Qué más? Pues ya Pues Cuídense En las redes de los spoilers Ya regresé Sí 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 estoy Sí se ven muy Se ven muy Este Similares Sí 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 creo que sí Son Es el mismo material Todo Mira aquí están Sí se mueve Sí Ese ¿Quién se lo ¿Quién se lo regaló? Ese Ah No puedo decir Bueno Sí porque así Como usted va a convenciones Y va a cualquier Este Lado Que le regalan Supongo cosas de All Might De Mortal Kombat Ahora le van a llenar De Knuckles Su Sí Su casa Bueno Y mañana Me voy a estrenar Esta Ándale Sí Muy bien Mañana Mira la película Mira la premier Perfecto Para estrenarla Muy bien Pues bueno Entonces ahí está De palabras De señor Octavio Rojas Knuckles Vamos a quedar Los fans Vamos a quedar fascinados Con Sí Sonic 2 Sí Mañana es la premier Y el 7 de abril En todos los cines Exacto Puede estar Sonic 2 La película Entonces Una Gracias Octavio Por la Por la entrevista Gracias Gracias Y este Pues ahí nos vemos Nos vemos mañana A ver si nos Nos topamos por ahí Claro que sí 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 Ahí nos vemos Vamos a ver Eres inútil Inexperto Indigno Olvidaste algo Imparable Quiento Y puedes Para tener esas manotas Eres malísimo Dando golpes ¡Suscríbete al canal!